Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Calvin Phillips Sumer Hit que salió el día de antier, esta review estoy teniendo el día domingo Jugué con el 4 partidos, un gol, una asistencia, 178 centímetros de estatura, 1 metro 78 Niveles de esfuerzo medio elevado, bastante bien si consideran que lo pueden usar de medio centro defensivo Que es como a mi me parece que tiene buenas starts, también para jugar como box to box Pero para box to box yo prefiero que tengan elevado elevado Pie preferido derecho, 4 de movimientos de skills, 3 de pie débil, por ahí aceptable puede ser esto 180 mil lo que me costó a mi la carta en este momento que estoy grabando el video Posiblemente yo sé que en play llegó a estar hasta 140 mil así que puedes encontrarla más barata seguramente El ritmo aceptable con 86 de aceleración, 87 de sprint De una vez les digo que yo le puse maestro para no gastar tanto en estilos de química Pero definitivamente recomiendo ponerle sombra, cazador o catalizador dependiendo en donde la vais a usar Si lo vas a usar de box to box un poquito más ofensivo le pondría cazador para subirle más el tiro Si lo vas a usar más defensivo completamente le pondría sombra Y si lo vas a usar como tercer MC le pondría catalizador Esa es mi opinión acerca de los tiros de química lo quiero dejar claro de una vez En cuanto a tiro la verdad el tiro es bastante bueno Para la posición 99 de fuerza de tiro con un 88 de posicionamiento y 85 de remate Bastante aceptable honestamente 73 de voleas por ahí, no está mal Pases, súper completo porque es doble 99 en pase largo y pase corto Acompañados de un 92 de visión Y un 88 en centros, no está nada mal 71 de efecto, es suficiente porque de todas maneras tiene muy buenos tas de pase Así que la salida de balón es clara Regate está muy bien, es un 96 de balance, 91 de agilidad, 96 de reacciones, 96 control de balón 87 de regate y 99 de compostura Aunque la stats de regate en sí se un poco baja Y eso se llega a notar en game en ciertas jugadas Pero el regate en general la movilidad es muy buena Y también la compostura es de 99 lo cual es brutal la verdad En defensa son stats muy buenas Barrias 91, entradas 97, percepción 92, cabeceo 81 e intercepción 92 Se siente muy bien cuando defiende, la verdad es muy sencillo robar el balón con esta carta El cabeceo, van bien los cabeceos, voy a hablar más de eso en los clips Salto 94, bastante bueno para la statura, 1.78 Con ese salto ya se queda una carta bastante competitiva por arriba Energía 97, suficiente para la carta, no se va a cansar Fuerza 94, bastante bestia y agresividad 96 En rasgos encontramos usar barrias y jugador de equipo Y pues estas serían las stats del jugador Vamos a meter aquí los clips para seguir hablando un poco más de la carta Bueno ya estamos aquí en el apartado de los clips Y vamos a hablar un poco más de la carta De tanto las desventajas como las ventajas Tengo que mencionar de una vez que me parece una carta bastante similar a Lucatelli La que ya les hice review, el mismo Sumer Star de Lucatelli Ya pueden ir a ver la review, ya la traje al canal Y pues primero, desventajas Tiene algunas, sí Bueno, para mi opinión personal solamente tiene una Los links también pueden ser una desventaja Pero me parece que muchos usan Premier Y por ahí ya se cubre esa parte Aunque jugadores ingleses Premier no hay tantos con tan buenos links Y los que hay suelen ser un poco caros Pero en cuanto a las ventajas solamente de la carta como tal Le anoté la velocidad Ya que es un poquito engañosa No me parece, más que nada no engañosa Pero me parece que el 87 de ritmo no es suficiente En ciertas circunstancias cuando esta carta queda desprotegida Que no están los centrales atrás Si le toca hacer carreras largas es muy difícil recuperarte Bastante difícil Entonces por ahí sería un punto Igual yo lo probé como vieron en la review Lo probé con Maestro Yo lo recomendé en la review y lo sigo recomendando Probarlo y que ustedes lo prueben Con Sombra para subirle más el ritmo Sobre todo si lo van a mostrar en posiciones defensivas O Cazador si lo van a mostrar de Box to Box Eso sí, la carta puede jugar perfectamente en ambas posiciones Ya sea Box to Box O como Medio Centro Defensivo Único O Acompañado pero Pivote Defensivo Que se entienda bien Pero así que el ritmo puede mejorar un poco Aún así no me parece una desventaja tan grande Como para mandar la carta a un apartado en el que ya no valga la pena Esta a mí me parece una carta como ya lo mencioné Muy similar a Locatelli Locatelli aún así me parece un poco mejor En ciertos apartados como en el ritmo Pero este Philips sí le saca bastante ventaja En lo que viene siendo el tiro El tiro de este Philips y el aporte ofensivo que te da Es bastante bueno Es un aporte perfectamente de Box to Box Tiene por ahí van a ver un gol Tiene un tiro muy certero Siempre muy fuerte La potencia de tiro se nota que es 99 Es muy fuerte los tiros Van bien colocados Y se posiciona en lugares ofensivos bastante bien Entonces es un juego ofensivo bastante amplio Que te permite tener opciones Aparte la distribución de la carta Realmente esa es buena para ser Pivote Defensivo Esto es yo creo que la principal ventaja que le veo a este Philips Siendo Premier League Tengo que decir que como Pivote Defensivo Me parece una brutalidad Porque es súper completo Es demasiado completo y el precio está muy barato Porque hay cartas muy buenas en el Pivote Defensivo Sí, sí las hay Está el caso de Kanté Sousek Tots Por ahí este caso de Andy De algunas versiones Rich James Future Star Hay cartas interesantes Pero suelen ser más caras No sé por qué Si este Philips te da un rendimiento mucho mejor Porque vean este punto gente Estas cartas que mencioné Roban mucho balón Lo hacen bien Pero la salida de balón Suele ser bastante limitada Esas cartas Y el aporte ofensivo Suele ser ya nulo Este Philips te roba balón brutal Igual que esas cartas O mejor incluso Tiene mejor movilidad Ataca mejor Y tiene una distribución bárbara O sea realmente no es esa típica carta O ese típico Pivote Defensivo Que es como yo le recomiendo usar Como Pivote Defensivo Donde se le saca más rendimiento Sobre todo porque tiene alto en defensa Y medio en ataque Y tiene tipo de cuerpo Fornido Para decirlo en español Esto que en inglés Pero es como fornido O fortachón Por decirlo así Entonces es muy físico esta carta Entonces el Pivote Defensivo Es donde más se aprovecha Perfectamente puede ser un Box to Box Pero yo le recomendaría más Acompañarlo de un medio centro Un poco más ofensivo Y este que sea el defensivo Que te Que hace Que no se te desequilibre el equipo Y el péndulo del equipo Podría decirse de alguna manera Y esta carta no es como los otros Medio centro defensivos Que la robas Y tienes que soltarla rápido Porque La compostura es mala Muchas veces De ese tipo de cartas La salida de balón es muy baja En esta ocasión no es así Tiene una compostura de 99 La salida de balón es brutal Los pases son Muy buenos Realmente Son bastante buenos Para ser medio centro defensivo Para la posición son brutales La verdad Son muy Muy precisos Luego tienes Los 4 de skills Para quitarte rivales Puedes atacar perfectamente Acarrar el balón Correr Adelantarte Hacer paredes Y llegar al área Y tirar con esta carta Sin problema Que ese es un punto Malo de cante Por ejemplo Que los tiros de cante Son muy malos Pero este Phillips Puedes tirar perfectamente Y seguramente sea gol Luego en el apartado defensivo Que a mucha gente Le puede interesar Las intercepciones Son brutales Realmente Son muy certeras Y deja pocos rebotes Las disputas Fuerza Cuerpo a cuerpo Las ganan en su mayoría Porque es una carta Muy fuerte Y se nota en game Realmente es una carta Que tiene mucha presencia A mi me gustó El aspecto Más que No tiene tanta presencia En el aspecto de altura Y que lo notes en cancha Pero cuando lo manejas Y metes el cuerpo a cuerpo Se nota que es muy fuerte La carta Luego aparte En el juego aéreo Compite Me parece que son Un 50-50 Pero para la estatura Está bien O sea No es una carta muy alta Así que Está bien que compita De la manera que lo hace Un 50-50 Puedes ganar Puedes perder a veces Pero Son precisos los cabezazos Cuando los gana Son certeros Es una carta Sobre todo Muy segura Yo la noté así No es una carta Que tengas miedo De que te va a dejar Un rebote Que te va a dejar vendido Es una carta Que tiene un precio De 180.000 En Xbox 145.000 en play La verdad Está muy barata Para hacer Premier League Demasiado barata Me sorprende el precio Es una carta Muy brutal Yo la puedo recomendar Tiene una Me parece Para ser honesto El mejor medio centro Ofensivo de la Premier League Honestamente Se lo digo así Es el más completo Eso es seguro Es el más completo Y defensivamente hablando Kanté es muy bueno Riss James Son muy buenos Pero este Philips También lo es Para mí está a su nivel O incluso un poquito Superior Y ofensivamente Pues está muy por encima De esos jugadores Luego hay unos Box to box También bastante buenos En la Premier Como el caso De Bruno Fernández Wignaldum Etcétera Pero ya son Jugadores de otro tipo De corte Para mí este Philips Es más pivote defensivo Y por eso lo evalúo así Le pongo un global De 9.5 Tampoco llega a ser La mejor carta Una panacea La mejor carta del juego Es evidentemente Súper buena Y de Premier Si es mejor pivote defensivo Pero pues tampoco Es un Vieira No hay que entender eso Por eso le pongo 9.5 y no 10 Ritmo 8.5 Es el apartado Que más me flojió a mí Pero me parece Que si con un sombra Se puede arreglar fácilmente Tiro 8 Bastante bien para la posición Pase 9 También bastante bien Para la posición Es un pase súper destacado Para esa posición Fácilmente es un pase De extremo delantero DMCO puede que haya Pases mejores Por eso le pongo 9 Regate 8.5 Si tienes miedo De que se atosca la carta No lo es para nada Para nada A pesar de ser una carta Muy fuerte Porque es muy fuerte Se gira a la perfección Si te ganan las palas Es muy fácil recomponerte Si el jugador No se te va muy lejos Porque se gira muy rápido Si no es un jugador Que sea especialmente rápido Como un Lozano O algo así Que ya no lo vas a alcanzar Si los puedes alcanzar A los demás jugadores De un ritmo mediano Porque se gira muy rápido A la carta sobre todo El balance muy bien Control de balón bien Por ahí lo único Del regate Por lo que lo castigo Un poco es por el hecho De el regate como tal O sea tampoco es una carta Que vaya con el balón Super pegado al pie Siempre A pesar de que no tiene Problemas de compostura Ni nada Ni de que En cuanto te presiona Puede salir de la presión Fácilmente Pero no es un regate En que conduzca Especialmente con el balón Pegado al pie Que eso es algo Que a mi me gusta Bastante que hagan Los jugadores Y este Phillips No es el caso Pero pues hay que entender Que es un pivote defensivo Defensa 9 Es muy bueno Defendiendo Tampoco es un Van Dijk Tampoco es un Rubén Díaz Hay que entender eso No es un central Para empezar Pero es muy muy bueno Incluso yo lo podría usar De central perfectamente Físico 9.5 Es brutalmente bueno En cuanto a fuerza Le pongo 9.5 Porque el cabezazo Podría ser mejor Honestamente Es un 50-50 Así que por ahí Yo creo que podría ser mejor El cabezazo Calidad precio 10 Mi persona ganga la carta Por 150 mil monedas T es el mejor Medio centro premier Leak Mejor medio centro ofensivo Me apersona ganga Honestamente Links Tiene a Chilwell Que es muy buena Carta de lateral izquierdo Y Sterling El footbird También muy buena Carta Muy ágil Muy interesante Tiene una review De leerla en el canal Por si quieren verla Alternativa Hasta el caso de Kanté Yo en lo personal Me quedo por mucho Con este Phillips Es una carta que me encantó Y pues que puedo Recomendar ampliamente Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comentirnos Que no estés Para estar viendo Más videos No olvides En Twitter Que está en la descripción En Twitch Que está en la descripción Y en Instagram Que también está en mi descripción También los invito A que sea la primera vez Que veas uno de mis videos Te suscribas al canal Para seguir trayendo Más contenido Y hacer crecer De esta comunidad Y si eres así Duoviendo mis videos Te invito a que dejes tu like Ya que compartas Para llegar a más gente También sería interesante Si ustedes probaron Este Calvin Phillips Que les pareció Que me digan ustedes En los comentarios Que les pareció a ustedes A mi me pareció Una brutalidad de carta Por el precio Y bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.